¡Hola a todos! ¿Cómo están? En el video de hoy vamos a estar hablando sobre una especie de mamífero que es muy difícil de observar y más aún de fotografiar y filmar. En el caso particular de este video vamos a evitar mostrar el lugar exacto donde la encontramos, ya que lamentablemente esta especie suele ser capturada. Hace aproximadamente dos días logramos filmarla y tenemos unos pocos segundos de video. Hoy vamos a compartirlos con ustedes, acompáñenme. En el proceso de creación de estos videos pasamos muchas horas en el campo para lograr fotografiar y filmar animales en su ambiente natural, lo cual no es tarea fácil. Algunas especies son más complicadas de observar que otras. En el caso particular de los mamíferos no es nada sencillo encontrarlos y menos aún lograr buenas imágenes. Es por eso que nos emociona mucho presentarles en el video de esta semana a una especie de mamífero no muy conocida, extremadamente esquiva y sin lugar a dudas hermosa. Las marmosas, del género tilamis, son pequeñas zarigüeyas, también conocidas con el nombre de comadrejas enanas debido a su pequeño tamaño ya que no superan los 31 centímetros. Pertenecen al grupo de los marsupiales. Sin embargo, las hembras carecen de marsupio. Habitan en zonas áridas y semiáridas de Sudamérica. Son principalmente insectívoras y de hábitos nocturnos, aunque también pueden llegar a comer una pequeña cantidad de frutos y semillas. Pueden desplazarse con gran rapidez, trepando en ramas y árboles, ayudándose de su cola prensil, lo cual significa que tienen la capacidad de agarrarse con la misma. Pueden acumular grasa en la cola como reserva para las temporadas más frías. Hacer estos videos lleva muchas horas de campo y de edición, por lo que tu apoyo es muy importante para que podamos seguir realizándolos. No olvides suscribirte, poner me gusta y comentar para que lleguemos a cada vez más personas. Y así entre todos sumemos nuestro grano arena a la conservación de la biodiversidad. Hasta la próxima.